En el día uno, aparecí en una ciudad como una cámara bebé. Estaba en medio de un campo de batalla, y los retretes Skibidi nos atacaban. ¡Espera! ¡No tengo armas! Corrí por mi vida mientras la inquietante canción Skibidi resonaba en el campo de batalla. Mi gente contraatacó con sus armas, pero eran demasiados. Entonces, el gigante Jetpack Skibidi aterrizó y se preparó para luchar contra el Titán Cámara. Jetpack hizo el primer movimiento, lanzándose para asestar el primer golpe. Pero el Titán bajó su martillo y aplastó su cabeza. El Skibidi gruñó y disparó una andanada de cohetes contra el Titán. Su chapa de acero recibió los impactos, y luego contraatacó con el láser de su pecho. El láser abrazó al Skibidi y abrió un agujero en el edificio a sus espaldas. La lucha continuó, y cada bando se lanzó a los tejados, disparando con todo. El Titán consiguió asestar algunos golpes, pero el retrete respondió con otra andanada de cohetes. El Titán esquivó la mayoría, pero también recibió graves daños y cayó en el suelo. Las cosas no se veían bien. Para mi horror, la fuerza del enorme retrete era demasiado. El Titán cayó derrotado, y Jetpack Skibidi se giró hacia mí. Pensé que estaba acabado, pero una mujer TV se puso frente a mí, encendió su pantalla y prendió en llamas al enorme retrete. Su cabeza se separó de su cuerpo y voló hacia mí. ¡Corre! Entonces ella se puso de frente al retrete, y preparó su segundo ataque. Hice caso, y corrí. En el día dos, estaba siendo perseguido por una horda de Skibidis. Intenté despistarlos, pero al girar por una esquina, fui emboscado. Me lastimaron con su ataque, y fijaron un dispositivo en mí. Logré alejarlos, y seguí avanzando. Pero ahora, parecía que conocían mis movimientos. ¡Esto debe ser un rastreador! Intenté quitarme el dispositivo, pero no se movía, así que continué corriendo con él pegado a mí. Corrí hasta que finalmente me puse a cubierto. Por desgracia, el gigante retrete Skibidi atravesó la pared con su ejército. Ellos me habían seguido, y no tenía a dónde escapar. ¿Qué voy a hacer? En el día tres, el ejército se acercaba hacia mí. Entonces, un raro dispositivo captó mi atención. Corrí hacia él, y al tomarlo, descubrí que era una pistola electromagnética. La apunté hacia mis enemigos, y disparé como loco. Los retretes más pequeños cayeron ante ella. Pero el gigante ni siquiera se inmutó. Tu vida termina aquí, patética cámara. Sabía que era mi fin, hasta que la mujer TV volvió a aparecer. Agárrate fuerte. Ella consiguió transportarnos en el último segundo, antes de ser impactados por el ataque. Luego de eso, aparecimos en una base secreta. ¿La perdimos? Por desgracia, aún podía escuchar la canción Skibidi. Estaban acercándose. No me digas que tienes un rastreador. ¡Ups! La pared de la base explotó, y un ejército de retretes entró. En los días 4 a 6, la base TV estaba siendo atacada por los Skibidi, liderados por Jetpack Skibidi. Y su canción sonaba alto y claro. Ellos eliminaron a los televisores, mientras que ellos intentaban contraatacar. Pero estaban perdiendo, y todo era mi culpa. ¡Saquen el arma secreta! De pronto, el titán TV aterrizó en el campo de batalla, y comenzó a acercarse a Jetpack Skibidi. El titán lanzó un gancho fuerte a la cara del retrete, pero esto solo lo empureció. Este contraatacó con un cabezazo, que hizo retroceder al titán. Los dos titanes comenzaron a enfrentarse, en su inmenso poder cuerpo a cuerpo, y grandes explosiones. El titán usó sus altavoces para lanzar rayos explosivos, contra la mochila propulsora de su enemigo. Luego, Jetpack Skibidi respondió con enormes andanadas de cohetes incendiarios, que prendieron en llamas al titán. El titán se quitó las llamas, y siguió luchando por el bien de la base, pero empezaba a agotarse. Cada ataque que no era bloqueado o desviado, causaba mucho daño colateral a la base. Sus puños dañaron bastante al retrete, pero este parecía no inmutarse. Jetpack disparó una andanada interminable de cohetes contra el titán, que de un lado al otro, ambos titanes lucharon en una lucha sin precedentes. A pesar de la fuerza del titán, el ejército Skibidi y su líder fueron demasiados para él. Y entonces, el titán TB cayó derrotado. ¡Retirada! Todas las fuerzas TB corrieron por sus vidas, mientras que el ejército Skibidi avanzaba. Intenté escapar, pero Jetpack Skibidi surcó los cielos, y disparó un potente láser que vaporizó el suelo. ¡Todos caímos hacia el abismo! En los días 7 a 9, desperté en unas ruinas con pocos corazones gracias a la caída. Y a mi alrededor estaban mis hermanos caídos por la batalla. ¡Todo fue mi culpa! De pronto, la mujer TB corrió hacia mí sorprendida. ¡Despertaste! ¡Date prisa! ¡Viene por nosotros! Seguí a la mujer TB, y me escondí mientras buscaban a los rezagados. Ellos estaban acercándose. Sabía que no aguantaríamos mucho. ¡Van a encontrarnos! ¡Pueden rastrearme! ¡Quédate quieto! La mujer TB iluminó su pantalla, y consiguió modificar la señal. Se fue por aquí. Todos los retretes siguieron la falsa señal. No durará mucho. ¡Vamos! Los dos salimos corriendo de ahí, pero por desgracia, tropecé con un timbre e hice mucho ruido. ¡¿Por qué rayos hay un timbre aquí?! ¡Ahí están! ¡Atrápelos! Los retretes volvieron hacia nosotros, y corrimos tan rápido como pudimos. En los días 10 y 11, estábamos escapando de los Skibidi. Ya me estaba agotando, y de pronto, encontramos una puerta acorazada. ¡Por aquí! La mujer TB activó un interruptor, y la puerta acorazada empezó a abrirse. Los pestillos se despresurizaron, y levantaron el pesado disco del suelo, revelando nuestra salida. Cuando vimos la oportunidad, corrimos dentro, y cerramos la puerta tras nosotros. Miré mi alrededor, y me di cuenta de que estábamos dentro de un laboratorio. Dentro, los televisores hacían distintas armas para la guerra. ¡Qué increíble lugar! Gracias, pero incluso con todo esto seguimos perdiendo. Los Skibidi son demasiado poderosos. ¡Quiero unirme a la causa! ¡Bien! Trabajamos en una forma de fortalecer a las cámaras, pero es un proceso peligroso. ¡De pronto! ¡El rastreador empezó a sonar! ¡Te localizaron! ¡Vete! ¡Ya! En los días 12 a 15, la mujer TB me obligó a salir del laboratorio a través de la ventilación. Cuando salí, me encontré en un almacén lleno de destapadores. Sin embargo, no tuve tiempo para descansar, ya que fui emboscado por las fuerzas Skibidi. No hay dónde correr. Tu viaje termina aquí. Rápidamente tomé el destapador y empecé a defenderme de los retretes. Los retretes me atacaron en todas las direcciones, así que salí de la sala para ganar algo de distancia entre nosotros. Por suerte, iba armado con algunas de mis propias armas. Alterné entre el destapador y mi pistola para abrirme paso entre los retretes que me perseguían. Las armas fueron efectivas y conseguí eliminar a algunos hasta que llegó Jetpack Skibidi. ¡Oh, oh! Seguí luchando con todo lo que tenía, pero gracias al apoyo de Jetpack Skibidi, solo me quedó medio corazón. Jetpack preparaba su último ataque y estaba listo para exterminarme. En los días 16 a 18, estaba a punto de ser exterminado cuando la mujer TB apareció. ¡Deja a mi amigo en paz! ¡Atrápalo, Max! La mujer TB me lanzó una mejora. La tomé y de pronto, mi cuerpo empezó a cambiar. Me hice más grande y mi cabeza se transformó en una cámara de mayor calidad. Ahora, era una gran cámara con 10 corazones. ¡Es hora de usar este poder! Usé dos destapadores y corría la batalla. Los retretes empezaron a caer uno a uno frente a mi ráfaga de ataques. Ahora podía hacer mucho daño. Golpé a la horda con mi destapador, haciéndolos retroceder y causando mucho daño. La horda me rodeó, pero no fue rival para mi ataque giratorio, ya que ponía a prueba todos mis conocimientos de combate. Me aseguré de evitar los cohetes de Jetpack Skibidi, esquivando y rodando cuando los lanzaba. Ayudé a la mujer TB a deshacerse de los enemigos que la acosaban. Y luego me concentré en Jetpack Skibidi. Era un enemigo poderoso y sus láseres quemaban mi piel y me hacían mucho daño. Esquivé sus explosivos ataques, cubriéndome tras unas rocas cercanas mientras contraatacaba. Pero el Skibidi volador destruyó mi cobertura. La mujer TB siguió atacando con su pantalla, manteniendo a Jetpack lejos y obligándolo a esquivar. Y en un arrebato de ira, el Skibidi volador lanzó una andanada de explosivos que destruyeron el helicóptero, frustrando mi escape. Al final, usé mi pistola láser electromagnética, dándole una ráfaga directa y obligándolo a aterrizar. Me mantuve en alerta y lo golpeé con mi destapador cuando tocó el suelo. Ya no tenía armadura, así que aproveché la oportunidad para golpearlo y debilitarlo gravemente. Cualquiera podía ganar, pero tras derribarlo, ¡por fin lo había derrotado! Eso fue impresionante. Bienvenido a la resistencia. De pronto, Sierra Skibidi pasó surcando los cielos. Yo estaba debilitado y no podría enfrentarlo. Así que volvimos al Laboratorio TV en los días 19-21. La Mujer TV y yo nos reagrupamos. Por desgracia, tu rastreador compromete al Laboratorio. Tendrás que hacer tu propia base. ¿No puedes removerlo? No, no estoy calificada. Si lo hago, podría matarte. Entonces, tendré mucho cuidado. La Mujer TV me dio un walkie-talkie para estar en contacto. Y entonces, me marché a buscar un lugar más seguro para mi base. Una vez que lo encontré, me puse a construirla. Primero, me concentré en darle forma de cámara gigante para asustar a los curiosos. Luego, incluí una cama y varios cofres para mis cosas. Por último, añadí una sala de cámaras llena de pantallas para vigilar a los alrededores. Espero que esto me proteja de los retretes. De pronto, vi algo en las pantallas. Me armé y salí corriendo. Pero solo me encontré con la mujer TV montando una antena. Iba a preguntarle qué estaba haciendo. Cuando vi a retretes aproximándose a nosotros. ¿Ya me encontraron? Espera. Mira esto. La mujer encendió la antena. Y todos los retretes se retiraron. Ella instaló un inhibidor de señal que protegía mi base. Esto los mantendrá alejados. Pero fuera de él estarás en peligro. Ten mucho cuidado. Entonces, se escucharon unas alarmas a lo lejos. La resistencia nos necesita. ¡Vamos! En los días 22 a 24, llegamos a la fuente de las alarmas. Y encontramos a Sierra Esquividi volando sobre la ciudad. El ejército de parlantes y televisores era liderado por el Titán Parlante. Y ellos atacaron con todas sus fuerzas al retrete volador. Pero él los acribilló. Y aunque intenté ayudar con mi pistola, la velocidad de mi enemigo era increíble. ¡No logré dañarlo! ¡Necesitamos refuerzos! La llamada de socorro de la Mujer TV atrajo a mis aliados a la lucha. El Titán Parlante se enfureció y desató sus cañones láser en el campo de batalla, eliminando a varios enemigos. Luego se giró hacia Sierra Esquividi y los dos empezaron a luchar. Sierra Esquividi surcó los cielos y rodeó al Titán a una gran velocidad, girando y cortando profundamente su sistema eléctrico. El Titán intentó derribar a Sierra Esquividi, asestando varios golpes, pero el retrete seguía acelerando. La velocidad del Titán no se comparaba a la de su oponente, pero su fuerza y resistencia le daban la ventaja, resistiendo así los golpes más feroces. El Titán Parlante pareció estar ganando, y pensé que teníamos una oportunidad, hasta que de pronto vi a un retrete araña acercándose. El retrete araña se enganchó al Titán y lo detuvo en seco. ¡Esto me da mala espina! El Titán se giró hacia nosotros y empezó a atacarnos. Los Esquividis habían logrado controlar su mente, y rápidamente fui a buscar un refugio. En los días 25 a 26, fuimos atacados por nuestro Titán Parlante. Se abrió paso a través del ejército sin esfuerzo. Él era nuestra arma secreta, y ahora estaba en nuestra contra. ¡Sin el Titán no podemos ganar! ¡Todo el mundo, ¡corran! Todos nos vimos obligados a retirarnos. Entonces, recordé que tenía el rastreador. ¡Vayan a la base! ¡Voy a alejarlos! Me separé de la resistencia, y traté de distraer a las fuerzas enemigas. Pero el Titán Parlante no tardó en alcanzarme. ¡Debo ponerme a cubierto! Encontré una masa de agua, y salté. El Titán Parlante intentó disparar estallidos sónicos, pero yo resistí con todas mis fuerzas. Al final, él se rindió, y se fue. Iré a ver cómo están los demás. En los días 27 a 29, volví al laboratorio TV, y me enteré que todos estaban sanos y salvos. ¡Max, estás vivo! Ven, sígueme. Tengo que enseñarte algo. La mujer TV me llevó a otra habitación, donde realizaban experimentos. Ahí las cámaras estaban puestas a prueba, y algunas morían en el proceso. ¿Qué es todo esto? Encontramos una forma de convertir a una cámara normal en un Titán, pero el procedimiento es muy peligroso. Y no hay voluntarios. ¿Te gustaría intentarlo? Si nos ayuda a ganar la guerra, lo haré. Ay, sabía que podía contar contigo, pero antes de empezar, necesito algo. La mujer TV me entregó un mapa de la base Skibidi. Necesitaba una pieza que estaba allí, y quería que la recuperara. ¡Misión aceptada! En los días 30 a 33, llegué a la base Skibidi del mapa. Era una estación de tren que había sido restaurada. Había retretes por todas partes, así que tenía que ser sigiloso. Bueno, aquí voy. Avancé con sigilo por los pasillos, evitando por poco a los guardias que lo acechaban. Estaban por todos lados, pero sabía que lo que buscaba tenía que estar cerca. Al final encontré un camino bajo tierra, y llegué a una sala donde varias cámaras estaban atrapadas. Entonces, me oculté mientras un retrete se acercaba a sus jaulas. ¡Tranquilos! ¡Sólo dolerá muchísimo! El retrete electrocutó a la cámara, matándola. ¡No! Ya no podía soportar ver todo eso, así que salí de mi escondite e intervine. En los días 34 y 36, embosqué al retrete, pero por desgracia, evadió mi ataque. ¿Cómo lo supiste? ¿Quién es el rastreador? ¿Lo recuerdas? El retrete pidió refuerzos, y la sala se llenó de enemigos. ¡Estaba atrapado! Salté hacia la horda de enemigos mientras blandía a mi poderoso destapador. Su gran número rápidamente me rodeó, y su aterradora canción resonó en mis oídos. Ataqué con mi destapador, pero eran demasiados para mantenerlos a raya, y mi salud disminuía. Con unos cuantos golpes, me separé de la manada, y saqué mis pistolas, disparándoles desde lejos. Poco a poco volvieron a rodearme, y la batalla continuó. Lo di todo, pero eran demasiados para mí. Estaba a punto de perder mi esperanza, y de pronto, el gran televisor apareció. ¡Déjenlo en paz! Su pantalla se iluminó en una enorme luz blanca, y aturdió a los esquividi. ¡Ve por las piezas que buscas! ¡Rápido! Mientras el gran televisor se ocupaba de mis enemigos, yo me adentré en las instalaciones, y busqué la pieza. En los días 37 a 40, entré en otra habitación. Ahí debía estar la pieza. ¡Es mi oportunidad! Entré corriendo, y tomé la pieza, y de pronto sonaron las alarmas. Las luces parpadearon, y el ruido resonó por todo el lugar. Poco después, los retretes volvieron a entrar. Resultó complicado atravesar el edificio, mientras intentaba evadir la implacable horda de retretes que me perseguían. Subí y bajé las escaleras, salté plataforma en plataforma, y por poco, besé las afiladas hélices de los helicópteros. Como eran demasiados, era obvio que sería difícil escapar de ellos, así que apreté el gatillo, y desaté una rápida ráfaga de láseres hacia mis enemigos. Pero no había forma de aplacar a sus resistentes cuerpos. Estaba rodeado, y sabía que tendría que enfrentarme al enjambre. Tomé con fuerza mis destapadores, y empecé a golpear a mis adversarios lo mejor que pude. Pero mis esfuerzos fueron inútiles, ya que seguían siendo demasiados. Sus fuerzas empezaban a abrumarme, así que no tuve más remedio que cambiar de habitación. Los retretes habían demostrado su determinación, y me persiguieron con más esmero, hasta que quedé completamente rodeado. Los retretes me golpearon hasta dejarme con poca salud, y necesitaba algo para defenderme. Entonces, en el suelo vi un escudo, lo tomé, y empujé a las fuerzas, dándome espacio para respirar. ¡Atrás, sucios retretes! Gracias al escudo que encontré, escapé del lugar, y volví al laboratorio con la pieza que necesitaba. Tu misión fue un éxito, es hora de empezar la actualización, prepárate. En los días 41 a 43, estaba atado en una mesa, y siendo investigado por los hombres TV. ¡Hace cosquillas! ¡Espera! El procedimiento fue reduciendo mi salud. Me di cuenta de que mi salud estaba tan baja, que podría llegar a morir. ¡Espera, basta! Justo cuando estaba por morir, mi cuerpo se transformó. Me liberé de las ataduras, y me convertí en un titán cámara con 20 corazones, y nuevos poderes láser. ¡Ah, el experimento fue un éxito! ¡Me di cuenta! De pronto, mi walkie-talkie se apagó. Creo que el titán parlante está cerca. Yo me encargo. Rápidamente salí de la base, y corrí a enfrentarme y a detener al titán. ¡Parlante! ¡Es tu última oportunidad para que te des vuelta! Esquividipo, Bob Yes. ¡Bien! ¡Tú lo pediste! Sin decir más, nuestro épico combate comenzó. Los dos cargamos el uno contra el otro, chocando nuestros cuerpos titánicos. Nuestra ciudad cayó ante nuestro colosal tamaño, y nuestros inmensos pies destrozaban todo a su paso. Los gigantescos altavoces del enemigo lanzaron un horroroso estruendo, con una frecuencia tan alta que hacía un daño masivo. Las llamas cubrieron las calles, quemando todo a su paso. No podíamos quedarnos en este vaivén destructivo para siempre, así que tuve que pensar en cómo podría dañar a este gigante. Empuñé mis destapadores duales, y golpeé al titán con toda mi fuerza. ¡Pero fue inútil! ¡Eran demasiado débiles para alguien como él! Me estaba quedando sin opciones, y mi salud estaba baja. Así que tenía que hacer algo rápido, sin más armas o habilidades. Solo me quedó recurrir al escudo que había encontrado. Y con un ruido sordo, mi escudo chocó contra su duro exterior. Y por fin, logré herirlo. Volví a cargar contra él, y con un último gran golpe, lo paralicé. Sacudió la cabeza, y me miró. ¿Dónde estoy? El control mental del titán parlante desapareció. Pero antes de poder celebrarlo, Sierra Esquividi salió de entre los edificios, y comenzó a acercarse a mí. Pero yo estaba demasiado débil para luchar. ¡Vamos! Evitamos la pelea, y volvimos a la base. En los días 44-46, el titán parlante y yo volvimos a la base. Y el inhibidor de señal nos ayudó a perder a Sierra Esquividi. Así que aproveché para mejorar la base. Primero ajusté una gran parte de la base para mi nuevo tamaño. Además, me aseguré de hacerla un poco más grande por si crecía más. Una vez terminado, hice una habitación para el titán parlante, ya que se quedaría aquí un tiempo. Por último, hice una fuente de alimento para que siempre tuviéramos algo que comer, y así estar preparados. Ah, ¿cómo comemos sin bocas? ¿Tú qué sé? Dicho eso, mi expansión estaba completa, y decidí preguntarle al titán si había reunido información sobre los Esquividi. Mi memoria es borrosa, pero sé cómo restaurar al titán TV, y podemos hacerlo mucho más fuerte de lo que ya es. Lo único que hay que hacer es buscar su cuerpo. ¿Bien? ¿Y dónde está? Solo sé que fue llevado a una base secreta en una isla, pero no sé su ubicación exacta. Yo sí lo sé. Ahora que soy un titán, iré a buscarlo. Dicho eso, surqué los cielos en busca de la base insular. En los días 47 a 50, pude localizar la base de la isla, pero estaba repleta. Encontré la base. Ahora necesito refuerzos. Cambio. Esperé una respuesta, pero nada. Parece que interfieren en la comunicación. Estoy solo. De pronto mi rastreador se activó. ¡Ay! Se acabó el sigilo. ¡Tenemos un intruso! Rápidamente fui atacado por una horda de drones Esquividi. Luché contra ellos usando mis nuevos poderes, y los retretes no fueron rivales. Levanté vuelo, y volé en círculos alrededor de mis enemigos, evadiendo a todos, sin esfuerzo. Disparé una ráfaga de luz sobre mis enemigos voladores, y acabé rápido con los drones. Pero la batalla no terminó ahí. En tierra, otros Esquividi se unieron a la pelea, ansiosos por vengar a sus hermanos caídos. Surqué los cielos una vez más, bombardeando mis enemigos mientras desataba el caos sobre el suelo. Incluso con mi agilidad y fuerza, los retretes se vieron imparables. Retrocedí, y recuperé algo de salud. Pero mis enemigos hicieron lo mismo. Saltaron de los muelles a la arena para perseguirme. Y al final, usando mi escudo para protegerme, y mis destapadores para atacar, logré acabar con ellos. ¡Traigan el arma secreta! ¡El suelo tembló, y una enorme bestia emergió! ¿Qué? ¿Es el Titán TV? ¡Así es! ¡Tu antiguo aliado ahora es nuestra arma! ¡No otra vez! El cineasta me golpeó, y todo se oscureció. En los días 51 a 52, me desperté dentro de unas raras instalaciones. Estaba en una jaula, y unos científicos Esquividi me observaban. ¡Estaba paralizado! ¡Suéltanme! ¡Despertó! ¡Desplieguen el control mental! No pude detenerlos, y una pequeña araña se metió dentro de mi cabeza. Entré en una especie de trance. Ahora era un pequeño bebé cámara, y una enorme araña Esquividi estaba cantando su canción en mi cabeza. ¡Era insoportable! ¡Sal de mi cabeza! Intenté defenderme, pero la música era cada vez más fuerte. ¡Ay! ¡No creo poder luchar contra el control mental! En los días 53 a 55, estaba a punto de rendirme cuando escuché la voz de la mujer TV llamándome. ¡Max! ¡Eres la última esperanza de la resistencia! ¡No dejes que los Esquividis te controlen! ¡Tiene razón! ¡Motivado! ¡Volví a girarme hacia la araña Esquividi! ¡No me asustas! ¡Soy más poderoso que la canción! Me transformé de un bebé a un titán y destrocé a la araña Esquividi con mis poderes. Después de hacerlo, salí del trance y la pequeña araña cayó muerta. ¡Ah! ¡Lo logré! Recuperé mi fortaleza mental y una oleada de poder recorrió mi cuerpo, transformándome en un titán mejorado con 10 corazones más y un martillo. ¡No! ¡Se ha liberado! ¡Así es! ¡Ahora pagarán por eso! Usé mi nuevo martillo para liberarme y ataqué. En los días 56 a 58, estuve causando estragos en el laboratorio Esquividi. Tras destrozarlo y acabar con algunos retretes, pude escapar. Mientras me alejaba de ese lugar, Sierra Esquividi apareció. ¡No vas a salir vivo de aquí! ¡Acércate, podadora voladora! Yo era más fuerte que Sierra Esquividi, pero su cuerpo superaba en gran medida al mío en cuanto a velocidad. El enemigo se deslizaba en círculos a mi alrededor a una velocidad tan impresionante que no solo lograba esquivar mis ataques, sino que no lograba visualizarlo. Intenté atacar con mi martillo y mis habilidades intentando predecir sus movimientos, pero fue en vano. Sierra Esquividi seguía volando a mi alrededor, esquivando mis ataques, acercándose furtivamente para cortarme. Sabía que no aguantaría más, pero si seguía, seguro me desangraría. Al final, con un fuerte golpe de mi martillo, logré desorientarlo. Y con un último gran golpe, Sierra Esquividi cayó y yo salí victorioso. Pero mi victoria duró poco, ya que el cineasta aterrizó frente a mí y se lanzó al ataque. Intenté detenerlo con una ráfaga de láseres, pero a él respondió con su propio ataque, lanzando un estallido sónico de tal intensidad que todos mis huesos se estremecieron. La fuerza de su ataque me hizo retroceder y desorientó. Con todos mis sentidos comprometidos, intenté contraatacar, pero fue inútil. Todos los edificios que nos rodeaban se derrumbaron ante nuestro combate, pero mi enemigo continuó fuerte. Con una explosión, logré retrasarlo, pero él continuó atacando. Y antes de que pudiera evaluar la situación, él aprovechó el momento para aturdirme con su pantalla. No podía contraatacar y tenía que retirarme antes de que me diera el último golpe. Así que rápidamente salí volando hacia el interior de la ciudad, pero no tardó en alcanzarme. Así que no tuve más remedio que quedarme y luchar. Con todas mis fuerzas, liberé explosiones y golpeé al enemigo. Pero él permaneció fuerte y sin inmutarse. Sabía que no era lo bastante fuerte para vencer a este titán. ¡Iba a perder! Y justo cuando pensé que todo estaba perdido, el titán parlante apareció. Aturdió al cineasta con sus estallidos. Y me dio el suficiente tiempo para poder escapar de ese lugar. En los días 59 a 61, volví con la mujer TV a la base. Cierre esquívida y fue derrotado. Pero ahora el cineasta está bajo control mental. ¡Wow! Gracias por avisar. ¡Buen trabajo! Entonces decidí hacer una mejora. Primero empecé reforzando los alrededores. Me cercioré de que estábamos a salvo del peligro. Además, puse cámaras por todas partes. Y puse un muro láser y dos torres sentinela para los hombres TV. Una vez terminado, hice un pequeño laboratorio para hacer reparaciones y proyectos. Además, también serviría como un centro médico para mis aliados. Por último, terminé la sala de reuniones para discutir futuros planes de ataque. Una vez terminada, discutimos nuestro plan de acción. Si los esquíminis controlan al titán TV, entonces todo se complicará para nuestra causa. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aumentar nuestras filas. Infíltrate en su base y secuestra a sus hombres. Tengo una idea que nos hará más fuertes. En los días 62 a 64, me dirigí a la ubicación que la mujer TV me dio y encontré varios esquíminis pequeños en un patio. ¡Es el momento de atacar! Aproveché la oportunidad y tendí una emboscada a los esquíminis. Los aturdí con mis ataques y aproveché la abertura para atraparlos en una jaula. ¡Actué tan rápido que conseguí acorralarlos! ¡Ahora volvamos con la mujer TV! ¡No tan rápido! Entonces, un esquímini de tres cabezas apareció. Era enorme y sabía que sería difícil de vencerlo. ¡Vas a liberar a mis hombres! ¿Por qué lo haría? Porque te destrozaré con mis tres cabezas y solo quedarán cenizas. ¡Sí, claro! ¡Solo tiraré de su cadena! ¡Cargué a toda velocidad contra el retrete! ¡Dispuesto a completar mi misión! En los días 65 a 67, estuve luchando contra el titán de tres cabezas. ¡Era muy fuerte! ¡Y era como estar luchando contra tres gigantes! Pero si quería darle esperanzas a las cámaras, tenía que ganar. Usé todo mi poder y lancé un enorme rayo láser a mi enemigo. Por desgracia, su enorme tamaño hacía que sus defensas fueran casi impenetrables. Intenté usar su estrategia y me concentré en una cabeza. Pero al hacerlo, ¡las otras dos atacaron! Retrocedí e intenté hacer un plan. Pero el esquívidi de tres cabezas aprovechó e invocó a sus secuaces voladores para ayudarlo. Sabiendo que sus secuaces no me dañarían, centré mi atención en su líder. Sin embargo, incluso con mis poderes, no sería fácil derrotarlo y cualquiera podría ganar. ¡Toma esto! Esperé a que se abriera una brecha y le di un golpe a las cabezas. Por desgracia para mí, el esquívidi de tres cabezas siguió luchando como si nada. ¿Qué ocurrió? ¡Fue un golpe directo! ¡Quieres que golpeamos a los tres a la vez, idiota! ¡Ahora acabaremos con esto! El esquívidi de tres cabezas continuó su ataque y se movió rápidamente evitando mis golpes. Me quedaba poca salud. Solo debía esperar el momento adecuado. ¡Finalmente! ¡Ve a las tres cabezas alineadas! ¡Ahora! ¡Golpeo a las tres cabezas a la vez y derroté al esquívidi donde estaba! El esquívidi de tres cabezas murió y dejó solo cenizas. Con él fuera de mi camino, será mejor que vuelva a la base antes de que encuentre más problemas. En los días 68 a 71, volví a la base con los esquívidi, pero durante todo el camino no pararon de cantar su canción. ¡Estaba harto! ¡Por favor, ya no canten esquívidi! Tranquilo, yo me encargo. ¡Gracias! Ella se los llevó y un día más tarde apareció con nuevos amigos. ¡Tarán! Los había convertido en esquívidi's retrete cámara. Ahora era un equipo de élite que podríamos usar en combate. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Oh, gracias! No es nada. Siempre ha sido bastante buena en los experimentos científicos. ¿Bromeas? ¡Eres brillante! Tengo bastante suerte de tenerte como aliada. Yo siempre haré lo necesario para no perder esta guerra contra los esquívidi. De pronto mi walkie-talkie se encendió. Max, responde, Max. Necesitamos refuerzos en la ciudad. ¡Pongámoslo a prueba! En los días 72 a 74, llegué al lugar y me encontré al gran televisor luchando contra un ejército. ¡Adelante, chicos! Mi equipo de retretes cámaras se lanzó al combate y ellos eran mucho más poderosos que nuestras cámaras. Rápidamente se enfrentaron a los drones esquívidi. A pesar de su fuerza, mis soldados no lucharon solos. Yo los apoyaba golpeando mi martillo y mandando a volar a los esquívidi. Nuestros oponentes no tenían ninguna oportunidad contra nosotros y mis habilidades eran superiores. Cuando lancé una última ráfaga con mi lanzallamas, mis enemigos fueron abrazados y reducidos a cenizas. Las cosas se veían bastante bien para nosotros y de pronto, el cineasta aterrizó en el campo. ¡Hora de derribarte! Con determinación, me lancé al combate en contra del cineasta. Rayos y llamas emergieron de mi pecho, abrazando el aire hacia él y mi enemigo iluminó su pantalla, cegándome con un tono rojo que me aturrió por un instante. Rápidamente alcé mi escudo y empecé a avanzar bloqueando sus ataques y haciéndolo retroceder. Aproveché la oportunidad, landiendo mi martillo con una fuerza atronadora, evitando ondas de choque por el suelo hasta golpear su armazón. Él no se inmutó y respondió con un poderoso puñetazo que sacudió los cimientos de la ciudad y levantó los escombros por todos lados. A medida que nuestro combate continuaba, los edificios empezaban a temblar y en el horizonte se veían vestigios de nuestro combate titánico, dejando solo un rastro de destrucción. Pero aún así, el cineasta era demasiado poderoso para mí. Tenía poca salud y pronto moriría. En los días 75 a 76, el cineasta estaba a punto de acabar conmigo cuando la mujer Tele apareció. ¡Déjalo en paz! Su pantalla brilló y el enorme titán se prendió en llamas. ¡Ah! ¡Pagarás por eso! Lanzó un fuerte golpe contra la mujer Tele. Ella lo esquivó y continuó distrayéndolo. ¡Corre, Tele! ¡No! ¡Voy a protegerte! Volvió a golpear al cineasta pero la bestia no se rindió. Ella separó su cabeza para distraerlo pero fue inútil y con un último golpe el cineasta la mató. ¡No! Sentí la rabia en mi interior. Quería seguir luchando y vengar a mi amiga pero el gran televisor me detuvo. Si nos quedamos aquí moriremos. Hay que escapar. Pero... No hagas lo mismo que ella. Volveremos a enfrentarlo cuando estemos listos. No quería admitirlo pero el gran televisor tenía razón. Los dos escapamos y juré que los esquivir y pagarían por todos mis hermanos caídos. En los días 77-78 volví a la base con el gran televisor y los retretes. Estaba molesto por lo que había pasado. La mujer Tele no se merecía nada de eso así que decidí distraerme construyendo algo. Ahora que tenía los retretes cámara decidí hacerle su lugar donde quedarse. Hice una nueva planta sobre la sala de reuniones e hice seis literas y cofres para sus pertenencias. Luego añadí algunos muebles para darle más vida. El gran televisor también se iba a quedar conmigo así que también hice su lugar. Toda la base empezaba a ser un gran hogar. Hice una estructura en forma de tele y añadí una decoración de televisión. Dentro hice una cama cómoda y añadí varios televisores para que pudieran relajarse. Con dos lugares terminados solo me quedaba una cosa por hacer. Tenía que honrar a la mujer Tele y pensé que la mejor manera de hacerlo era creando un monumento. Hice una estatua con su cabeza y me aseguré de colocar varias antorchas y decoraciones alrededor. A ella le hubieran encantado pero ahora esta guerra era personal. Estaba ansioso por acabar con el cineasta y los Skibidi. Mientras planeaba nuestro próximo ataque el gran televisor vino. ¿Cómo estás amigo? Hay que acabar con esta guerra. Demasiados han caído. Seré una mejora que podría ayudarte pero es peligroso instalarla ya que podrías morir. No me importa si me hace más fuerte ¡lo haré! En los días 79-80 estaba de vuelta en el laboratorio donde recibí las mejoras. El gran televisor empezó a mejorarme. Bien, quédate quieto. Igual que antes mi salud empezó a disminuir poco a poco. Entraba y salía de mi conciencia. En mi mente veía destellos de la mujer Tele. Recordé todos los buenos momentos y batallas que habíamos pasado juntos. Era mi mejor amiga y el cineasta me la había quitado. Entonces supe que no podía rendirme y me aferré a la vida. Y ya quedó. Mejor exitosa. ¡Me siento más fuerte! Volví a la realidad. Gané 10 corazones más e incluso mi armadura se volvió más poderosa. De pronto mi rastreador se activó y la zona se llenó de los esquívidis pero ellos no estaban preparados para enfrentarme. ¡Tomen eso! Empecé a atravesar a los esquívidis usando mi nueva forma. Mis enemigos no tuvieron nada que hacer frente a mi martillo y poder con un feroz golpe de mi arma. Aplasté a varios enemigos con todo mi poder haciendo que varios esquívidis salieran volando por la magnitud de mi fuerza. Sin embargo la batalla no sería tan fácil. El campo de batalla no solo tenía retretes esquívidi sino también arañas gigantes. Ellas eran más poderosas y más escurridizas en comparación con los demás. Eso les daba la ventaja y me dificultaba contrarrestar sus ataques. Las fuerzas esquívidi empezaron a abrumarme y no podía recuperar la ventaja. Y entonces el gran televisor corrió y se unió a la lucha. Con su ayuda pudimos derrotar a los enemigos pero la batalla no terminó. Algunos esquívidi estaban atacando a los científicos tele. Tenía que salvarlos así que me lancé contra ellos. Usé todas mis habilidades y conseguí destruir a los retretes y rescatar a mis aliados. Finalmente tras una larga batalla acabé con ellos. ¡Esa mejora sí que funcionó! Entonces vi una nota en el suelo y la tomé. Estamos trabajando en nuestra arma secreta al oeste de aquí. Pronto esas cámaras no sabrán qué los golpeó. Parece que planean algo. Iré a comprobarlo. En los siguientes días llegué a la base secreta que mencionaba la nota. Allí dos guardias esquívidi estaban reparando al cineasta. ¿De qué estarán hablando? Me aseguré de que no me vieran y escuché atentamente al enemigo para saber de qué hablaban. ¿Cómo va la mejora? Bien. Pronto el cineasta será imparable. ¿Acaso no es el titán más fuerte que hemos visto? Sí, pero tiene un problema. No puede rastrear a Max en su base, pero eso acabará cuando terminemos nuestra mejora. ¿Qué hace? Esta mejora le permitirá rastrear a Max sin limitaciones, incluso aunque usen un inhibidor. ¿Qué quieres decir? El cineasta podrá rastrear a Max sin problemas. Sí, con él fuera de nuestro camino. Todos tendrán que rendirse. ¡Ay, no! ¡No puedo dejar que pase! Salí de ahí y me apresuré a buscar una forma de quitarme el rastreador. En los días 83 a 84, volví a la base y hablé con el gran televisor para saber cómo quitar el localizador. Es un proceso delicado, pero puedo hacerlo. Solo necesito unas cosas. Estoy dispuesto a hacerlo. ¡Quítame el localizador! El gran televisor me entregó una lista y me dispuse a buscar las tres piezas que faltaban. Empecé por el desagüe y revisé la chatarra de ahí. Encontré la sierra reforzada entre los escombros. Luego busqué en el océano una llave titán. Había mucha basura, pero al final la encontré. Ahora solo falta una. Volví a la orilla a revisar la lista y me percaté que necesitaba una palanca de descarga esquívidi. Tendré que buscarla en una base, pero no quepo ahí dentro. Tengo una idea. El gran televisor se acercó a mí. ¿Qué haces aquí? Pensé que necesitabas mi ayuda. Quédate quieto. El gran televisor me lanzó una poción de salpicadura y mi cabeza empezó a dar vueltas. No me siento bien. De pronto me encogí hasta convertirme en un mini titán. Esto te ayudará a entrar, pero estarás debilitado. Ten cuidado. ¡Vamos por esa pieza! En los días 85-86 llegué a la base esquívidi y comencé a infiltrarme en ella. Muy bien. ¡A darle! Exploré las instalaciones como un mini titán. Los pasillos estaban llenos de guardias, así que tenía que tener cuidado. Me moví de escondite en escondite para que no me vieran. Por suerte, conseguí atravesarlas sin problemas. Ser pequeño es bastante útil. Poco después, llegué a un laboratorio donde un raro retrete estaba experimentando. Del otro lado estaba la pieza. Ese chico parece peligroso. Tendré más cuidado. Empecé a acercarme sigilosamente a ella, pero todo cambió cuando mi rastreador resonó y el extraño esquívidi se giró hacia mí. Nadie entra aquí y vive para contarlo. Se aproximó y me preparé para el combate. En los días 87-88 me enfrenté al esquívidi modificado. Desaté todo mi poder sobre él y aproveché toda mi energía para liberar mis poderosas habilidades de rayo y fuego. El laboratorio se vio afectado por mis ataques, pero mi enemigo permaneció intacto a pesar de las explosiones. Por desgracia, la poción también había afectado a mis poderes, ya que no eran lo bastante fuertes para dañar a mi enemigo. Así que solo me quedó retroceder y aproveché la oportunidad para correr por los pasillos alejándome de él. Pero no podía correr para siempre. Él era rápido y sus cuchillas eran tan apiladas que cortaban mi cuerpo como mantequilla y causaban grandes daños. Yo no podía responder. Era un blanco fácil y aunque había luchado con todo, en mi estado actual no era rival para él y si me golpeaba estaría perdido. No puedo seguir así. Será mejor que escape. Usé los propulsores para ir por la pieza y conseguí tomarla. Después fui a la salida. ¡No escaparás de mí! El Skibidi modificado corrió tras de mí con sus patas robóticas. Era muy rápido y no creí salir con vida. Por suerte llegué a la salida y surqué los cielos evitando la ira del Skibidi. ¡Te mataré! ¡Espera y verás! En los días 89 a 90 volví al laboratorio y estando ahí volví a mi forma normal. El Gran Televisor me esperaba. ¡Ya tengo la pieza! ¡Estoy listo! Sin perder más tiempo le di las piezas. ¡Buen trabajo! Ahora quitémosla. El Gran Televisor se puso manos a la obra. Era un proceso complicado. Un error y todo acabaría. Solo necesito... ¡Ups! Su mano resbaló y recibí un daño masivo. ¡Ay! ¡Ten cuidado! Después de un rato el Gran Televisor logró quitarme el localizador. ¡Fue todo un éxito, Max! ¡Eres libre! Entonces las alarmas empezaron a sonar. Corría a la superficie y descubrí que el Skibidi modificado me siguió. ¿No te rendirás? ¡No hasta que mueras! El Skibidi modificado empezó a sonar y de pronto creció tres veces más. Se abalanzó sobre mí con sus sierras giratorias. Por suerte ya había recuperado mi tamaño y ahora sería una pelea justa. Desaté una andanada de habilidades y esta vez destrocé sus defensas infligiéndole mucho daño. Pensé que lo había visto todo pero al aumentar su tamaño su arsenal también lo hizo. Y para mi sorpresa mi rival lanzó una oleada de cohetes que apuntaban directo hacia mí. Los proyectiles me impactaron y detonaron un poderoso estruendo que me hizo retroceder. Cuando el humo desapareció estaba cara a cara con el rival más poderoso al que me había enfrentado. Y además mi ataque no lo había afectado. Su forma modificada lo hacía casi indestructible y supe que tenía que esforzarme para igualar su poder de fuego. Así que fui más allá de mis límites y usé mi fuerza e ingenio en la lucha. Una vez recuperada mi confianza liberé todos mis poderes. Llamas y láseres volaron por todas partes. Mi martillo cayó sobre él. Fue una batalla dura pero conseguí la ventaja y con un último golpe acabé con el Skibidi modificado de una vez. Al morir dejó caer una nota. Estamos mejorando al cineasta. Pronto será lo bastante fuerte para acabar con todas las cámaras y ganaremos esta guerra. ¡Se me acaba el tiempo! ¡Terminaré esto! En los días 91-92 volví a mi base e hice unas mejoras. Empecé por guardar todas las armas que había conseguido ya que las íbamos a necesitar para la guerra. Luego hice una sala de fiestas con una pista de baile para que todos pudieran relajarse. Trabajar duro no significaba que no pudieran divertirse. ¡Probemos este lugar! Una vez que terminé organizé una fiesta. Todos bailaron y se divirtieron. Estaban tan contentos que uno se me acercó. Gracias por este descanso Max. ¡Toma! Él me dio una poción de fuerza que había conseguido y luego el gran televisor se acercó. Tengo noticias importantes. Detecto una señal muy familiar pero no sé exactamente quién es. ¡Qué sospechoso! ¡Investigaré! Fui hacia la señal sin saber lo que me esperaba. En los días 93 a 94 llegué a la fuente de la señal y descubrí que la mujer tele la había pirateado. No podía creer lo que veía. ¿Mujer tele? ¿De verdad eres tú? Volé hacia ella pero no respondió. De pronto dio la vuelta y me lanzó un ataque de fuego. La mujer tele me atacó con todo lo que tenía. No entendía lo que pasaba pero era algo horrible. Intenté suplicarle mientras continuaba con su ataque de fuego. Hasta usó la red eléctrica para golpearme con un rayo pero pude defenderme ya que no quería lastimarla. ¡Por favor! ¡Despierta! La batalla siguió y mi salud bajó. ¡Con un ataque más moriría! ¡Basta! Lancé un golpe a la mujer tele e hice que su cabeza cayera al suelo. Luego su cabeza volvió a su cuerpo y pareció volver a la normalidad. ¡Oh! Mi cabeza... ¿Max? ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Lo siento! Los retretes me repararon y me pusieron en tu contra. Pueden estar cerca. Vayamos a otro lugar. En los días 95 a 96 volví a la base con la mujer tele y quise hablar con ella para asegurarme de que estuviera bien. Me alegra volver a verte. ¿Estás bien? Me duele un poco la cabeza pero estoy bien. Gracias por salvarme, Max. No fue nada. ¿Recuerdas algo de cuando estuviste bajo su control? Todo es borroso pero recuerdo dónde está el cineasta. Iré a enseñarle paz mental. ¡Oh, espera! Si vas ahora sería una sentencia de muerte. Necesitas una mejora más si quieres enfrentarte a él. La mujer tele me dio un mapa. Esto te llevará a la armería Skibidi. Ve y saquea todo lo que hay. ¡Gracias! Es hora de buscar la artillería. En los días 97-98 llegué a la ubicación de mi mapa y descubrí la armería Skibidi. El lugar estaba lleno de armas y espadas. ¡Todas serían mías! ¡Tomaré todo eso! Empecé a saquear todo el lugar pero estaba tan fascinado con el botín que no escuché que alguien se acercaba. Al darme vuelta descubrí al enorme Skibidi blindado. Sus armas me apuntaban y estaba listo para dispararme. ¡No lo haré! ¡Las tomaré para las cámaras! El Skibidi blindado lanzó misiles contra mí y el combate empezó. Lanzó una andanada de misiles pero con mi poderoso escudo logré desviarlos. Las llamas rebotaron en mi escudo y cayeron sobre el suelo. En ese momento la adrenalina invadió mi sistema y surqué los cielos alejándome de mi enemigo. Mientras él me perseguía me di cuenta de que era demasiado lento gracias a su imponente defensa. Rápidamente volé a su alrededor. Mi corazón latía con fuerza mientras esquivaba con elegancia sus golpes pero él aprovechó y extendió su cuello para golpearme. El campo de batalla estalló en choque de fuerzas rompiendo el silencio de la zona mientras el polvo se asentaba y las llamas se apagaban. Clavé los ojos en mi enemigo y con determinación fui hacia la victoria. Disparé todo lo que tenía reduciendo su salud poco a poco pero tras una feroz batalla conseguí derrotarlo. Las armas son mías. Ahora volveré y me prepararé para la batalla. En el día 99 hice los últimos preparativos antes de enfrentarme al cineasta. Llené mi armería con las nuevas armas y entregué algunas a mis tropas para que las usaran en la batalla. No lo defraudaremos, señor. Estoy seguro de que no lo harán. Ganaremos esta guerra por todos los que cayeron ante ellos. Al terminar la mujer Telen se acercó y me pidió seguirla. Me llevó a su laboratorio para darme la última mejora. Cuando acabó gané cinco corazones más y varias armas incluyendo lanzacohetes. Ahora sí. Creo que estás listo. ¿Estás segura? No puedo fallar. No fallarás. Eres la cámara más fuerte que conozco. Confío en ti. Tienes razón. Debo creer en mí mismo. Gracias. Ahora vamos por él. En el día 100 llegué a la ubicación que me mencionó la mujer Tele para encontrar al cineasta y el ejército Esquividi. Ríndanse, Esquividis. Todo se acaba aquí. ¿De verdad crees que nos rendiremos? Tenemos el arma más poderosa del mundo. No importa. Soy fuerte y les enseñaré lo que pasa cuando se meten con inocentes. Duras palabras para una cámara de tan pocos píxeles. Enseñaremos por qué controlamos al cineasta Los retretes enviaron al cineasta contra mí y empezó la batalla final. Las fuerzas enemigas cargaron hacia adelante y yo saqué mi escudo. El cineasta me atacó con sus poderes mejorados y yo hice todo lo posible para bloquear y resistir. Él escupió llamas que incluso afectó a sus aliados. Devolví el golpe con mi martillo e hice un daño enorme mandando a volar a sus secuaces pero cada vez que me alejaba él me atacaba con estallidos sónicos. Intenté bloquearlos con mi escudo pero su ataque resonaba en mí usé mi lanzallamas para intentar ralentizarlo pero no le afectó. Al final le envié mis cohetes y devolví el ataque. Todos los poderes volaron por el entorno. Él golpeaba con sus puños mientras yo lo hacía con mi martillo. Tuve que comer para reponer fuerzas pero me di cuenta de que estaba agotándose así que bebí la poción de fuerza. Los retretes volaron mientras los dos chocábamos y el suelo se convirtió en llamas y escombros. El cineasta no era igual a mis otros oponentes pero estaba preparado para esto así que luché con todo lo que tenía en mi arsenal. Disparé distintas armas que había conseguido hasta que agoté todas mis municiones. El cineasta esquivó todo pero a este punto no iba a rendirme. Mi salud se agotaba pero sabía cómo cambiar esta situación. Disparé mi láser más potente y mis misiles a la vez haciendo que la araña que controlaba su mente saliera volando. ¡Ya lo tengo! Al caer destruí a la araña y el cineasta recuperó su cuerpo. ¿Qué pasó? Luego hablamos ¡Acábalo! El cineasta dirigió sus armas hacia los esquividi y los hizo volar. Cohete tras cohete cayó y solo quedó un mar de humo y fuego. ¡Las cámaras habíamos ganado la guerra!